México, T-Mex será nombre y acrónimo en español que se adoptará para el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, anunciado a finales de septiembre. Así lo informó la Secretaría de Economía, sí, el nombre elegido fue el que sugirió el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué es la Secretaría de Economía? En las redes sociales López Obrador propuso llamar T-Mex al nuevo tratado luego de que esta opción saliera victoriosa en una encuesta que realizó a través de las redes sociales. AMLO hizo hincapié en que el nuevo texto, conocido como UCA por sus siglas en inglés, debía tener una denominación en nuestra lengua, y ser denominado como tratado en lugar de acuerdo. Un año de negociaciones tras un año renegociando el TICAN, México y Estados Unidos llegaron a finales de agosto a un nuevo acuerdo comercial bilateral que dejaba la puerta abierta a la entrada de Canadá. Finalmente, Canadá anunció el pasado 30 de septiembre su incorporación, con lo que el pacto seguirá siendo trilateral, respetando la naturaleza del TICAN, vigente desde 1994.